Bienvenidos a Chamu Hits, el resumen de éxitos que absolutamente nadie estaba esperando. En esta ocasión, con una edición muy especial. Acaba de estar en nuestro país después de seis largos años el mismísimo Paul McCartney, como parte de la que tal vez sea su última gira mundial. Y eso, junto al lanzamiento de la nueva y última canción de los Beatles, Now and Then, ha provocado un resurgimiento de la beatlemanía en todo el mundo. Así que les presentamos una edición especial de... ¡Bitle Hits! Varias celebridades muy célebres en México se han reunido para recordar al Cuarteto de Liverpool. Y para ello, han grabado algunas de las más famosas canciones de los Beatles. Al escucharlas, no sabemos si se trató de un homenaje o de un atentado. Aquí en Beatle Hits les presentaremos varias de estas joyas. La primera gran estrella invitada fue Marcelo Ebrard. El simpático carnal primero propuso para este homenaje bailar Payaso de Rodeo. Cuando se le explicó que tenía que ser una canción de los Beatles, hizo tremendo berrinche. Pero finalmente, tres meses después, grabó muy a su estilo, El Hombre de Ninguna Pada. No podría faltar en este tributo la carismática Sandra Cuevas, quien montada en su moto cantó Lady Mandona. El galán Omar García Jarafuch participó con su versión de Hola, Adiós. Los progres Buena Ondita de Movimiento Ciudadano se reunieron para interpretar y reinterpretar el clásico Bola de Fresas por Siempre. Muy esperada en este homenaje fue la participación de Claudia Sheinbaum, quien junto con todos los precandidatos de Morena, entonó más que una simple canción, toda una alabanza dedicada a su líder, el viejo, mágico y misterioso. Por su parte, la banda de corazones solitarios de Claudio X y sus muchachos se rifaron con varios temas. Chucho Zambrano interpretó el enésimo hundimiento de su submarino amarillo. Marco Cortés se sintió muy a gusto entonando el tonto de la colina. Alito Moreno desafinó con una pequeña ayuda de sus enemigos y Xochingalgos, ese gran fenómeno, metió la pata aquí, allá y en todas partes. Y todos ellos en coro entonaron... ¡Ey! Eso fue todo por hoy en Chamu Kids. Si los viclemaníacos me perdonan esta, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!